César López Uc con un tiempo de 38 minutos y 36 segundos y Verónica Silveira con 43 minutos y 35 segundos fueron los ganadores absolutos de la 35ª edición de la Carrera de la Independencia del Istei que tuvo como salida y meta el Parque de las Américas. Esta carrera contó con la participación de poco más de 800 deportistas, entre corredores y caminadores. La carrera también se realizó en el marco del 41 aniversario del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán. López Uc de su Máster Baronil también fue el mejor de su categoría, dejando en segundo sitio a Joel Huracán González con 38 minutos y 49 segundos y Carlos Bartolo Morales con 40 minutos y 3 segundos, mientras que Verónica Silveira, corredora de la categoría Máster Femenil, superó a Patricia Pacap con 48 minutos y 16 segundos y Cecilia Basto con 50 minutos 14 segundos. Gabriela Cáceres Vergara, directora general del Istei, se encargó de dar el banderazo de salida de 10 kilómetros, mientras que el inversor Salar y Juan Sosa Puerto, directores del DIF e IDEI, dieron los balazos de salida de los corredores de sillas de ruedas y 5 kilómetros de manera respectiva. Notivision.